Tengo lo que tengo que contar, a veces sé que no puedo darlo hasta el final He visto tanto que mi hermano me ha dado la mano, se ha ido a otro paisaje, ahora no tengo el propio reclamo de mi alma Sabes que al final mantendré la calma y nada más, conquisté a la esperanza algún día Pero vino a esta melodía a decírmelo, a espero que sonaba todo, a decirme que no valía mi modo, no aminoro la marcha No sé lo que pasa, te he visto en la distancia y yo hago magia, sabes, atraje a la nostalgia quizá Demasiadas veces así voy yo con esta mente enferma que conecta ideas y que no mover más, sabes Al final sigo adelante creciendo, en la debacle tan interesante de ser por mi mismo Empecé con este mecanismo de seguir adelante, sabes, yo Haciéndome fuerte entre viento y marea, mi consorte soy yo para quien no se lo crea Para quien sueno como yo, haciéndolo buscando la solución adentro, sabes, lo siento, si, sueno demasiado, lo siento Si no soy modesto, ya, al final porque he hecho el resto, al final porque lo hago hasta el año Y si esto ya, si molesto, si conecto éxtasis porque otra vez nos vieron muertos Otra vez en ese desierto, ya tú sabes, te he visto haciendo juego malabares, ya Si lo vuelves a hacer otra vez, arsenales indomables que te harán enloquecer Yo tengo esto en mi cráneo, voy en serio, pulso de francotirador serbio, ya no tengo ni nervios Vengo a sonar como quiero, sabes que al final lo cocino, acá dentro soy parte de mi propio clero Quien lo parte es, quien le pones mero de verdad, búscate otra oportunidad para seguir Sabes que la vida rota puede fluir, repararse sola con el transcurso de esta vida Tú gastas saliva, no vayas a la deriva, actividad pensativa para arreglar los problemas Si no te quemas, si no, no tendrás ni esquemas Buscando mi fortaleza interna, salí de la caverna para sacar a otros antes Tengo que volver a entrar y sabes que yo, se me da un poquito mal eso de abrirme puertas Y toda esa mierda subterráneo de memoria que ni siquiera se acuerda Pensando en mi cabeza, pensando en lo que tengo y por eso este reza cada día Muestra su destreza, pero nadie la aprecia, quizás sea inexistente Sabes que mi mente me sostiene, pero a veces me engaña, me hace todo malo con saña Y ya sigo dándolos, empaña el cristal del calor y de sudar Haciendo rap, 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 yo Volviendo a el tema que nos concernía, era yo rapeando en otra melodía Me repito demasiado, pero es porque estoy atascado Simplemente perdonad este bache, hermanos, yo os di las manos Y todo eso, quisiste cogerme brazos, pero no hay nada, no, no hay nada Brazos sin fuerza, ¿sabes? Estoy remando con la lengua Ya, este estilo no mengua, no mengua, no Así es Bienes ¿Bienes a esconderaban?